Podemos tener tanto activajo de un partido a otro, cosa que nos viene pasando. Hicimos un pésimo partido contra Cristal otra vez, después venimos contra Chalaco, hacemos un gran partido. Vamos a Galve, hacemos un gran partido, más allá del resultado, pero fue un gran partido de alianza. Y venimos acá el otro día y hacemos un mal partido. Irregular. Ese es tal vez el adjetivo que mejor le acomoda a un alianza que ha vuelto a decepcionar en casa y que ha quedado lejos del objetivo que se había trazado en el inicio de la temporada. Pensar en el título hoy suena utópico, por la diferencia de 11 puntos que tiene con el líder de la serie. San Martín no se cae, a diferencia de los íntimos que dicen querer, pero sencillamente esa intención no se ve reflejada en los resultados. El partido contra Galve era para ganarlo 6 a 0. Y el otro día si no se equivocaba la juega de línea, ganábamos la 1, ¿no es cierto? Entonces no tuvimos esa suerte, no tuvimos esa liga que capaz que... Que la San Martín tiene que aparte de ser un gran equipo, un equipo muy regular, que gana en partidos, en campos difíciles, ¿no es cierto? Saca triunfos importantes en la altura. Tiene esa suerte también. Esa suerte es la que te tiene que acompañar. Suerte es la que necesitaría alianza para recuperar a sus lesionados pensando en el clásico que se jugará este fin de semana. Henry Quinteros se perdió ya dos fechas del campeonato a causa de su lesión al hombro. Edgar Villamarín tampoco estuvo presente en la última jornada, mientras que Roberto Velar y Joel Sánchez se muestran ansiosos por reaparecer luego de un prolongado trabajo de recuperación. La pregunta es si se puede pensar en ambos de cara al choque con los cremas. Joel está empezando a hacer las primeras prácticas con pelotas. Si venían hoy, hacía una él y una Velar, no hacían todo. Está bastante mejor. Yo pienso que para después de la para lo vamos a tener bien. El pato ayer volvió a salir por una lesión, pero hoy volvió a entrenar bien con normalidad y Villamarín va a estar. En la práctica del jueves, Gustavo Costas definiría el once que saltará al gramado del Monumental. Y si la irregularidad continúa, esta vez los íntimos podrían verse favorecidos. Les tocó hacer un mal partido en la última jornada y si empleamos la extraña lógica de la irregularidad, ahora tocaría hacer uno bueno. Es la cena, ¿cierto? Sí, esperemos. No, pero no, esperemos. Ojalá podamos hacer un gran partido. Segundo, como tengo un gran rival, más allá de ser el clásico, es un gran rival. Y los clásicos se ganan, ¿no es cierto? Más allá de jugar bien o mal, hay que tratar de ganarlo porque son a partidos aparte del campeonato. Y eso nos va a ayudar para sumar, para acercarnos un poco más o para tratar de entrar en alguna copa.